gloria a Dios seguimos, amén, seguimos aquí, amén, seguimos en este programa y damos gracias al Señor por todo lo que los hermanos que se están comunicando, amén, damos gracias al Señor porque también se está comunicando el hermano Damián Fernández, que nos ha pedido una alabanza, amén, que nos ha pedido una alabanza de Julio Mergar, la gloria a Dios así que ahora en el próximo bloque vamos a estar compartiendo una alabanza de Julio Mergar y damos gracias al Señor porque la verdad es que nos sentimos muy apoyados, amén nos sentimos muy apoyados porque nos estaban viendo varias personas si van a ver también Susana, amén nos está viendo también y nos está diciendo que están compartiendo hermosa alabanza, damos gracias al Señor así que damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos y también por los hermanos del ministerio que se están ahí comunicando si, el grupo de varones, amén Alfredo dice bendiciones hermanos suerte, amén Santiago también dice bendiciones hermanos los estamos escuchando muchas bendiciones que Dios use su vida tremendamente, amén también los esperamos que vengan que vengan a apoyar que vengan a compartir también, amén que nos vengan a dar una mano así que así te quiero pasar el número de la radio también para que después te estés comunicando si tenés alguna petición si tenés alguna necesidad si estás pasando por alguna dificultad si estás pasando por problemas familiares problemas con tus hijos si estás pasando por problemas de tu matrimonio si estás con algún familiar enfermo si estás pasando lo que está pasando te sentí oprimido, triste, angustiado que te dejo el número para que te pueda estar comunicando te paso mi número de celular para que te puedas mandar whatsapp es 341-576-54 341-576-54 ese es mi número de whatsapp ahí vos te podés estar enviando tu mensajito whatsapp y también te dejo el número de la radio que es 433-5065 te repito 433-5065 ese es el número de la radio donde vos podés estar comunicándote para poder pedir tus peticiones y también poder estar mandándome llamando para poder pedir tus alabanzas y también para alentar nos sentimos muy apoyados nos sentimos muy bien por ser la primera vez por ser la primera vez ya estamos en Facebook ¿no es cierto? estamos bastante nerviosos somos importantes para varias personas así que bueno siempre los hijos de Dios somos importantes y la familia ¿no es cierto? la familia en Cristo Jesús que nos podamos conocer y apoyar también amén así es así que damos gracias al Señor amén y como le compartíamos la palabra pero primero te queremos recordar que nosotros somos del Ministerio del Refugio hoy en el 30 y 27 y los días de reuniones son los martes jueves, sábado y domingo tenemos reuniones los martes arrancó un discipulado tremendo arrancó un discipulado el altar familiar altar de oración y adoración y adoración amén arrancó el martes pasado arrancó ese estudio que la verdad que está algo tremendo algo buenísimo que el apóstol está ahí discipulando para poder que nosotros podamos salvar a nuestra familia amén para que nosotros podamos armar un altar en nuestro hogar en nuestra familia con nuestros hijos con nuestros seres queridos y podamos salvar a nuestra familia así como no es salvo a su familia amén en la preocupación de nuestro siervo también que nosotros podamos entender la palabra y también poder instruir a nuestra familia amén si es verdad eso amén que bueno que vos te enfoques en eso en el altar familiar lo que se viene hablando no es cierto en nuestra iglesia y quizá en tu iglesia también amén se viene hablando del altar familiar amén dice que el esfuerzo de uno lo que uno hace lo que uno entrega por su familia a sus familiares es como que nosotros dejamos puerta abierta de bendición para nuestras generaciones amén por eso el esfuerzo de nosotros es de bendición así que no bajen los brazos sigan hacia adelante que el esfuerzo de cada uno de nosotros va a ser esa puerta de bendición que va a ser para nuestra generación amén amén así amén le mandamos saludos a nuestra hermana Susana amén Susana Silvana Susnava perdón Silvana Susnava que está pidiendo oración amén que está pidiendo por su papá Domingo Susnava amén que tiene y dice cáncer hace más de un año gracias muy lindo el programa gloria a Dios así que ahí vamos a estar anotando tus peticiones hermano Silvana amén y queremos decirte que para Dios nada es imposible amén que Dios es un Dios de lo imposible que para lo que nosotros como seres humanos o para la ciencia quizás para la ciencia no hay no hay medicina para el cáncer para el SIDA nosotros tenemos un doctor que se llama Jesús de Nazaret y tiene la necesidad la sanidad para todo tipo de enfermedad amén que bueno que que pueda estar hablando de eso no es cierto porque para eso estamos para orar para pedir oración para que Dios pueda restaurar y pueda llevar sanidad no es cierto como decía una palabra muy conocida amén de que había un un uno de los soldados amén no me acuerdo bien el nombre que Jesús iba pasando no es cierto y él fue a pedirle por su hija no es cierto a pedirle por su hija que estaba ahí ya agonizando y se arrodilló ante Jesús no es cierto que él siendo como dicen un capo un grande en el ejército no es cierto él se arrodilló ante Jesús no es cierto porque vio la autoridad mayor que él no es cierto y también en la parte esa de la palabra está la mujer que tenía flujo de sangre no es cierto y ahí vemos que ella arrebató ese poder no es cierto porque se forzó también a lo que Jesús llevaba en ese momento no es cierto arrebató un poco de su poder como dice siempre nuestros factores no es cierto que están ahí nosotros tenemos la bendición al alcance de nuestras manos hay que arrebatarnos amén gloria a Dios mando saludos a mi suegra está viendo de Buenos Aires mi suegra Florentina Aguirre se puso contento gloria a Dios me puso contento mi suegra me está viendo de Buenos Aires gloria a Dios da un abrazo al Señor amén del Chaco Buenos Aires los hermanos Carlos Rosario los hermanos amén que nos están viendo por el Facebook en la radio la verdad que muy contento muy agradecido por el Señor aleluya porque pudimos arrancar tuvimos complicaciones hoy es viernes y el Facebook lo sabe un poquito medio complicado para arrancar por eso arrancamos tarde a ver yo estoy medio congestionado de la garganta tomando la garganta amén y estaba esperando a mis compañeros acá y ya estaba por arrancar solo yo me perdí estaba dando vuelta ahí por ahí pero bueno ya le digo le digo al operador me voy a alargar solo igual porque se nos pasa la hora pero damos gracias al Señor que pudo llegar a mi hermano Cristian a ayudarme sabe que todos somos importantes del reino del cielo y le doy gracias al Señor porque ahí el cielo está al pie de cayón a ver para poder ayudar porque sabemos que esto es podemos tener el privilegio de poder impartir una palabra poder alentarlo a los que están ahí decaídos poder decirle que no decaiga que siga adelante como las hermanas Silvanas me han dado una petición también y decirle que no se preocupe que confíe en el Señor y deposite toda la mano de Dios que Dios va a hacer la obra amén Dios es un Dios de sanación amén así es el grande el que tiene el poder en su mano amén solamente hay que creer amén solamente hay que recibir esa palabra de poder que es la sanidad amén de poder sentirse bien de estar segura de que Dios va a hacer todo lo posible para que su vida esa enfermedad la que la está golpeando no es cierto va a salir los médicos se van a sorprender porque van a decir como pasó como esto es cierto pero ahí va a estar el poder de Dios amén así que así amén le mandamos un saludo al hermano Alfredo ahorita también que está mirando en el chat como en el Facebook también le mandamos un saludo enorme y decirle que ya pronto vamos a estar por allá amén él pertenece al anexo del ministerio refugio también que está allá en Pasahí Chaco también de ahí está el hermano al pie del cañón le mandamos muchos saludos y le mandamos muchas fuerzas que pueda seguir adelante amén me equivoqué no pensé que no era viernes pero sí faltan ocho minutitos para el viernes ya estamos ya estamos ahí por eso es que el viernes el Facebook lo saben no es cierto pero qué bueno que estamos acá estamos ahí al pie del cañón como dice el evangelista Timo así que esto es para para apoyar a ustedes también que ustedes puedan mandar ese mensaje como decía mi hermano acá y pedirle esa petición amén para que nosotros podamos estar orando en nuestras iglesias amén con los hermanos amén así que ya pasó menos falta cinco minutitos para cerrar el programa la verdad que fue algo alguna experiencia muy linda porque yo no es la primera vez que hago programas creo que esta mi tercera vez que hago programa pero damos gracias al Señor amén porque pudimos estar y recordarte que este programa recordarte primeramente la profeta tiene el programa de Shalom Dian Barte que se llama Un Nuevo Tiempo amén Un Nuevo Tiempo Un Nuevo Tiempo de Esperanza y hoy este programa que nosotros arrancamos en este día el primer programa se llama Una Voz en el Desierto sabe que nada casualidad nada sino todo con un propósito un nuevo tiempo un tiempo de poder escuchar a Dios y Una Voz en el Desierto donde podemos soltar una palabra en el medio de este secral en el medio de este desierto en el medio de este mundo que pareciera a los ojos humanos estaba un caos pero quédese tranquilo que confíe en el Señor acércate al Señor y el Señor tiene la salida para todos los problemas de toda la dificultad que está pasando amén es verdad este mes de agosto tiene que ser un mes de bendición un mes donde puertas se van a abrir amén donde las promesas de Dios se van a cumplir amén sabemos quién es el gobernante el gobernante de nuestras vidas sabemos quién es la autoridad mayor es Dios amén así que usted no se preocupe como decía quizá para la visión humana quizá para muchos de los que están afuera ven que el mundo está un caos de que pasa esto o sucede esto nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos una autoridad mayor que nos protege bajo su sala estamos amén así que no se preocupe por nada que la bendición de Dios va a estar sobre nosotros amén así es así que vamos a darle gracias al Señor amén y vamos a cerrar con una pequeña oración y de ahí en el cierre vamos a estar compartiendo la alabanza que nos estaba pidiendo nuestro hermano pero queremos agradecerle al Señor amén agradecerle a cada uno de los hermanos que estuvieron alentando en el Facebook de la radio que también estuvieron mirando a nuestra hermana Silvana que ha pedido petición por su papá que tiene cáncer gloria a Dios sabe que la mano de Dios se va a estar moviendo la mano de Dios se va a estar glorificando amén y damos saludos y damos gracias al Señor por cada uno de los hermanos ministerios que se comunicaron nuestra profeta ahí que nos está ayudando a ver el programa agarací agarací gloria a Dios por nuestra profeta amén el apóstol también que nos está mandando saludos que nos está diciendo muy lindo el programa amén damos gracias al Señor por nuestro hermano Florencia mi suegra Florencia el hermano Alfredo allá de Chaco gloria a Dios que nos está mirando y los otros hermanos también el grupo de Arona nos están mandando mensajitos están calentitos ahí mandando mensajitos pero damos gracias lo importante acá viste que te mandaron mensajitos por lo menos nos sentimos bien apoyados nos sentimos bien contentos bien cómodos eso es lo importante sí eso es verdad y esperemos que este programa haya sido de mucha bendición para su vida a ver se nos terminó la hora ya nos faltan dos minutitos y espero que le haya gustado y que no se olvide que a partir de hoy jueves arrancamos todos los jueves a las 11 de la noche todos los jueves vamos a estar amén ahí compartiendo con cada uno de ustedes con cada una de la querida audiencia que se engancha del otro lado de la radio y por medio del internet el facebook whatsapp por medio de instagram también que tiene esta radio amén así que así vamos a estar despidiéndonos una pequeña oración amén amén vamos a estar despidiéndonos en una última oración amén para que Dios pueda restaurar cada vida gloria a Dios cada uno de los ayuntamientos Dios te damos gracias Padre amado porque tú estuviste en este lugar Padre aportándonos Señor amado gracias porque los cielos se abrieron Padre en el nombre de Jesús te pedimos por cada petición por cada persona que nos estuvieron escuchando mandando mensajes que tú hagan la vida gracias por esa hermana Señor que ha pedido Señor por su padre que tiene cáncer Señor en el nombre de Jesús allí donde esté Señor mandando la sanidad Señor que tu mano de poder Padre como tú dijiste Señor Jesús solamente Señor con tu palabra Señor amado ese hombre Señor va a ser sano en el nombre poderoso de Jesús los médicos la ciencia Padre no va a poder dar explicaciones de lo sucedido sino que tu poder va a actuar en ese lugar Padre amado y bendecimos Señor este lugar Señor bendecimos Señor en el nombre de Jesús esta puerta que se ha abierto Señor amado que tú Señor cada día Señor puedas estar restaurando Señor a esa familia a esas personas que nos estén escuchando te damos gracias en esta hora Padre amado y que tu palabra Señor sea de bendición Padre Amén Gloria a Dios Amén así que ahí vamos a estar cerrando con el silencio el operador Julio Vergara ahí Gloria a Dios así que compartimos esta pequeña hora mi nombre es José Gómez y también mi hermano Cristian Amén de Jesús Amén compartimos este pequeño espacio con usted y esperemos que haya sido de bendición Gloria a Dios así que el hermano ahí se despide Amén Dios los bendiga y qué lástima que nos vamos porque se nos va a cortar el Facebook se estaba poniendo lindo el programa nada si se estaba poniendo linda así que bueno los saludos con la paz del Señor nos vemos Amén los saludamos Amén y la esperamos el jueves que viene a la misma hora acá acá la profeta justo me mandó mañana 18 a las 6 Amén la vida poderosa de mujer plasmándose ahí está ahí está lo estaba olvidando Amén mañana a las 6 el gran evento Amén de mujeres ahí que se está organizando el ministerio a todas las mujeres no se durman todavía Amén mañana a las 16 horas Amén ahí en Avellaneda 18 30 horas ah 18 bueno 18 me manda acá bueno 18 30 horas así que ahí Avellaneda 32 27 ahí plasmando su destino Amén que buena visión de la profeta Amén así es así es así que bueno le saludamos con la paz al Señor también mandamos un saludo a Santa Aguirre que se enganchó últimamente a Santa Aguirre allá de Buenos Aires mandamos un saludo también al Tío Santo Amén así que le damos gracias al Señor y que Dios bendiga su vida y que Dios bendiga la vida del operador también que nos está haciendo el aguante ahí y le damos gracias al Señor y espero que el programa le haya gustado y le haya sido de mucha bendición los esperamos el jueves que viene con este programa que es una voz en el desierto Dios bendiga su vida chau chau chau